Estamos con el compañero Fede que dice que siente un bichillo por ahí adentro Se ve que hay... Pescado, pescado Si es pescado Me dio muy feo Con Serje Con Serje, con Serje Se que por ahí siente, a ver, vamos a ver que es Ahí está, es una labranchilla, dos 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 chiquitos No fue más, pero se... Se pela cuando estamos chiquitos Vamos a seguir tirando, a ver si sale algo más Por ahí Vamos a seguir, seguir Ya saqué yo una Y ahorita sacó el dos Vamos a seguir tirando, a ver si sale algo más